Es siempre alentador para mí escuchar que en Girón se hacen esfuerzos por mantener las tradiciones. Y siendo gironense como soy, siendo ecuatoriano como soy, el carnaval está vivo en mi memoria, está vivo en mis recuerdos. Y cómo no querría siempre estar con mis familiares, con los amigos, con los paisanos, celebrando siempre esta tradición tan apreciada, pero al mismo tiempo tan venida menos en los últimos tiempos por distintas circunstancias. Altamente honrado de haber sido discernido por ustedes con esta nominación, lo acojo con humildad y con respeto hacia lo que ustedes intentan hacer, que es mantener vivas las tradiciones del carnaval. La cultura, las costumbres, las tradiciones están llenas de símbolos que son representaciones de algo que o sentimos o pensamos o queremos. Entonces yo creo que esto de la guagua de carnaval, de la guagua con la que se le invita al otro a ser compadre, es un símbolo del aprecio que le tenemos, del cariño que le tenemos, del deseo que tenemos de compartir con esta persona, con este grupo de personas en la celebración del carnaval. Porque recordemos que la razón de ser de los compadres es acompañarnos en el esfuerzo por desarrollar la vida de alguien. En este caso, desarrollar la costumbre de celebrar el carnaval de la manera que lo hemos hecho en Girón. Como usted bien decía antes, cuando éramos niños hacíamos esto, cuando éramos jóvenes hacíamos esto. Y si eso que hacíamos era bueno para el pueblo, para la familia, entonces hay que seguir cultivando. Porque recuerde que la tradición se hace tradición en el momento en el que pasamos de una generación a otra generación. Y qué bueno que para quienes estamos fuera del país, cuando regresamos, nos encontremos con la oportunidad de revivir aquello que hacíamos cuando éramos jóvenes. Y además de hacerles partícipes a las nuevas generaciones, compatriotas gironenses, paisanos. Vayamos a Girón, los que vamos a estar cerca de Girón, estemos en Girón. Celebremos con todos, no solamente porque necesitamos probarle al mundo que seguimos vivos, sino también tenemos que probarnos a nosotros mismos que vale la pena vivir. Y el carnaval es una ocasión para vivir, para compartir, para abrazar a aquellos que no hemos abrazado en mucho tiempo. Como el compadre de Leo Quina Cultural, quiero darles un abrazo a todos ustedes el día jueves de compadres.